He ido tan lejos No sé, estamos aquí al lado No sé pasar por aquí Dani, tengo miedo No veo nada, ponme antorchas No, no te me acerques Uy, uy Dani En un zombie mientras que me caigo En una caída XD Vale, antorcha Así me gusta Dani, antorchita A ver, ¿cuánto tenemos de hierro ya? Carbón, carbón 10 De hierro 10 Yo 6 No, 16 Tú no, por qué se coló el murciélago Creo que es la única parte donde no podía ¡Ah! ¡Qué parte tan grande! Yo todavía no estoy viendo nada Estoy aquí picando ¿Me sigues? Sí ¡Uh, Dios mío! Es enorme ¡Uh, carbón, carbón! Topa mí, topa mí No, me faltan palos, tío ¿Tienes madera? Eh, no Ay, tío, pobre murciélago Tenemos más hierro en el techo A ver, tenemos una posibilidad de que nos encontremos un tronco bajo tierra Una escasa posibilidad O podemos ir tirando patatas O podemos ir tirando patatas porque les suelo para guiarnos Nada, que comer las antochas y así, ¿no? Es como las patatas, cualquier cosa ¡No! Eh, no, la experiencia Te cuento lo que No, no, te cuento lo que me acaba de pasar ¿Qué? He roto un bloque de hierro Y encima de ese bloque de hierro Se me ha caído Un montón de graba Sí, ya lo he roto Que me ha asfixiado ¿Cómo te haces cosas si vamos hacia la casa? Sí, mejor Tienes espacio en el inventario Para llevarlo todo Te deciden que quedas tus botas Lo siento, tío Me da igual la cosa Espera un momento Espera un momentito Creo que es otra basura que tengo Dani, se me ha ocurrido una idea A ver ¿Qué te parece si tú recolectas Toda la experiencia por mí Y me encantan las cosas? La verdad es que sí Esmeraldas Bueno Voy hacia La casa Que no sé dónde está No, tío No te me acerques ¿Qué es? Zombie Zombie Voy yendo a casa Y voy haciendo nada Exactamente nada Ya va a terminar el vídeo Se llamará La muerte No, parte 4 Que nada Parte 28 8.950 Venga, Dani Que tú puedes Te cuento la verás Dónde está la casa O sea, ahora es cuando se pierde Y Nani, ¿no habías cogido el mapa? Sí Mapa no salva las vidas Para eso sirven los mapas Fortnite Uy, Fortnite Minecraft Le quiero añadir Poder al Minecraft Diciendo Fortnite No Me voy a Me acabo de morir Que nada Habría aparecido en el chat Y habría habido un silencio Un gran silencio Silencio grande Un silencio Que durará Como mucho 5 segundos Es verdad Típico Después 5 segundos Más tarde He muerto Bueno ¿Qué hemos aprendido de esto? Las cuevas Son para Hombres Críos Son para críos Todos los niños Que nos estéis viendo ahora mismo Ir a las cuevas posibles E intentar morir A las del Minecraft Por favor A las del Minecraft Chicos Vamos a hacer una cosa De Si hacemos Venga Como ¿Qué os parece? Ay, no sé qué decir Que como Que haríamos vídeos de curiosidades De Minecraft Si cada vídeo tendría De curiosidades Unas 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 ¿Qué te parece? Bruno Un vídeo de curiosidades Que si hagamos un vídeo de curiosidades De Minecraft Pero que a ver tendría que tener 30 veces las de acciones Vale A ver Sería complicado A ver ¿Tú no decías que se podía ver a Slenderman en Minecraft? Sí Podríamos Venga Luego Pero a ver Era en el mundo de Halloween Pero como se podía ver Así termina el vídeo Y Espera Bruno Aparece por detrás Aquí aparezco yo Sin nada En el inventario 18 semillas TullBy 6 9 11 9 9 10 10 11 15 14